Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Disney Speedstorm Ya tenemos temporada 10, pesadilla antes de navidad O el extraño mundo de Jack, me parece que se llama Enlatan, de hecho, llevo aquí camistada de Jack Preparada, por aquí tengo figuritas Pero bueno, tenemos aquí los coches con cero Este coche creo que es el de Ugi Bugi, el verde El de delante, el de Jack, está increíble Un coche que no voy a tener porque no pienso pagar Ya sabéis, estos coches de pago Pero está muy guapo y aquí nos anuncian un poquito La llegada de Halloween temporada 10 Luego, más aventuras en solitario Aquí se han inventado un modo difícil de Harvey Entonces ahora lo veremos, ahora os lo enseñaré Pero es como una carrera con los tres logros Y luego un logro extra como difícil, ¿vale? De momento en el capítulo 1 pues no son nada difíciles Pero bueno, ahora los veremos también Y luego pilotos destacados garantizados Esto también vamos a mirar, pero estos son unos packs de pago Con monedas azules Que son las que conseguimos en el multijugador Los antiguos que podíamos comprar el pase Pero bueno, ahora vamos a ello Obviamente, mapa del mundo Temporada 10, parte 1 Ya lo tenemos Yo ya he hecho el capítulo 1 entero Antes de grabar el vídeo Nuevo mapa, nuevos personajes Estáis viendo aquí a Jack Luego, bueno, aquí tenemos al Dr. Flinkenstein Luego tenemos a Ugi Bugi Y acabaríamos con Sally, ¿vale? Podemos probar los cuatro jugadores O los cuatro corredores que tenemos aquí detrás Vamos a verlo Pilotos De hecho, ojo Que hay ya piloto confirmado de mitad de temporada ¿Vale? Esto os lo voy a decir Voy a pasar por aquí rápido Y ahora os lo enseño Tenemos aquí pesadilla antes de... ¿Dónde está pesadilla antes de Navidad? ¿O lo han movido desde que grabó el vídeo? Así que, The Muppets Os lo enseño ya Directamente a Señorita Peggy La cerda de The Muppets confirmada Ya está aquí ¿Vale? Junto a la rana Gustavo Rana René Kermit Llamarla como queráis Yo ya no entro en debate con la rana Pero tenemos aquí a la Señorita Peggy Piloto de mitad de temporada Ya la anuncié en su momento Cuando grabé el vídeo de la rana Gustavo Pero bueno, aquí está Y esto antes estaba arriba Ahora la han puesto aquí abajo Porque han modificado esta imagen Y han puesto a Peggy Pero bueno, aquí tenemos a Pesadilla antes de Navidad El sueño mundo de Jack Ya tengo al Dr. Flinkenstein Creo que siempre voy a poner ese tono Cuando hable el Dr. Corredor azul Es el único corredor azul El único corredor común Luego tenemos a Jack Corredor legendario Oogie Boogie Yo pensaba que iba a ser legendario Y luego tenemos a Sally Me habéis puesto muchos comentarios De Oogie Boogie con el verde Es como el verde De hecho aquí se ve super buque Es el verde de cuando canta su canción En su guarida Pero en verdad sí que es verdad Tenéis razón Era más marrón Saco Así Pero bueno Imagino que obviamente el verde Verde malo de Disney Al final pues Se vincula un poquito más Tenemos a Jack Con sus habilidades únicas Está muy guapo Jack Jack reparte una cantidad pequeña De regalos macabros Y los tira por la pista Hacia adelante Los rivales se asustan Con los regalos Y pueden ser empujados Hacia atrás Congelarse de miedo O perder de vista el camino Por cada rival asustado Jack otorga Invulner Y no sé hablar Invulnerabilidad Así que Bien La cosa Bien Está guay Y la cargada Pues Jack reparte una pequeña cantidad De regalos Aquí vemos un poquito Y hace más o menos Lo mismo Pero imagino que En menos rango O en menos potenciados O no sé qué Y es veloz Le pega bastante bien Que sea veloz Luego tenemos A Sally Vale Tenemos por aquí Con una habilidad especial De Sally Destapa un vial Liberando Una espesa niebla Que la rodea Durante un periodo de tiempo corto La niebla ciega A los rivales Bueno Está bien Normalita Y lo mismo Somnífero Que rodea Un periodo de tiempo corto Congelando a los rivales No está nada mal Y es defensora Cosa que le pega bastante a Sally Está bastante guay Ugi Bugi Obviamente es peleón Le pega perfectamente Y la habilidad es Ugi Bugi Inhala aire Durante un periodo de tiempo corto Ralentizando a todos los rivales Al frente de él Está bien Inhala Yo pensaba que daría un poquito más de daño Pero bueno Puede atrapar bichos Que se mueven hacia él Cada bicho recogido Genera combustible de turbo Bueno Un poquito Esto sería más para un velocista Más que para un peleón Pero bueno Ahí Un poquito flojo Y luego Ugi Bugi Se da la vuelta Y exhala aire Durante un periodo de tiempo corto Ralentizando a todos los rivales Que está bien Pero bueno Tampoco En un radio grande Suelta bichos Que asustan a los rivales Al contacto Esta parte Está bien Pero me parece un peleón Que le falta Un poquito de Un poquito de chicha Para ser Ugi Bugi La verdad Y luego tenemos Al doctor Finkelstein Que es el corredor Que ya tengo ahí El coche está increíble Lo del coche O sea Lo del coche es demencial Mirad el car Los alerones Y estos son El doctor Finkelstein Que básicamente Es el peor Pero ojo Es que está Muy guapo Poco se habla De los coches La matrícula doctor Las ruedas Cada rueda personalizada Como ya sabéis Está muy guapo Habilidades del doctor Finkelstein Que es común Y es Acróbata El paralítico Acróbata Grande Disney Vamos al lío Antes de que me Que me funen El doctor Finkelstein Se rasca el cerebro Generando una ida Y ganando una cantidad Pequeña de combustible De turbo extra Bien Si fuera la silla De ruedas Ahí Carreras A tope Esta imagen Me parece sublime O sea Super troll El doctor Finkelstein Genera una idea Y crea un invento Que está activo Durante un periodo De tiempo corto Si el doctor Finkelstein Ya tiene tres ideas Las gasta En un super invento El invento del doctor Finkelstein Se potencia Por cada idea que tenga O sea Básicamente es velocidad Me parece O sea Y luego Sorprendentemente Tiene una habilidad pasiva Que el invento cargado Del doctor Finkelstein Se hace más poderoso A medida que tiene más ideas Aturde a rivales cercanos Una idea Añade invulnerabilidad Dos ideas Añade aura de relámpago A los efectos anteriores Y las tres ideas Adicionalmente Concede un gran impulso De velocidad O sea Es más peleón Que Ugi Bugi Ojo Que es uno de los pocos Que tiene una pasiva O el primero que tiene pasiva Pero esta imagen Del doctor Finkelstein De la silla de ruedas Potenciada Me parece sublime O sea Y que sea acróbata O sea Esto ya es demencial Que sea acróbata El paralítico O sea Me parece genial Luego tenemos Mapa del mundo ¿Vale? Con nuevo pase dorado Mapa del mundo Que ahora echaremos Una carrileta Y lo veremos Esta imagen promocional Me parece increíble Mirad el coche de Jack Aquí podemos probar Un poquito A los nuevos Porque han cambiado El formato De las carreras ¿Vale? Están uno, dos, tres y cuatro Y un sexto Extra Misión hacia Ugi Bugi Que directamente Ya te piden A Mickey Mouse O sus amigos A nivel 30 Al final del todo Ya te piden A nivel 40 Y ojo 70 fragmentos De Ugi Bugi Es una locura Pero ya te está pidiendo Personajes a nivel 40 De hecho Jack Skeleton A nivel 40 O has comprado el pase O esto no lo haces ¿Por qué? Vamos a ver el pase Porque si tenemos A Jack Skeleton Ya he subido Unos Unos De esto Nos dan El icono de personaje Con la montaña De pesadillas Antes de Navidad De Halloween Town Muy guay Y el personaje Exclusivo De la primera parte Es Jack Así que he confirmado Que el segundo Va a ser Ugi Bugi Pero es que segurísimo Porque ese pack O sea Ese modo del sexto Para el punto 6 Da 70 fragmentos Yo creo que el segundo Dorado va a ser Jack O sea Va a ser Ugi Bugi Y en la parte 2 Pondrán en el mismo A Jack Con 70 Segurísimo Veremos Dentro de ¿Cuántos días dura esto? 27 días 28 28 días Lo confirmaremos Pero yo creo que sí Aquí tenemos Al Dr. Finkelstein De gratis Así que en la segunda parte También vendrá de gratis A Jack De pago Así que eso Si es de pago Lo conseguiremos Y si no La moneda Ojo Ojo Que poco hablamos De los diseños De moneda Está increíble Que es la cabeza De Jack En la calabaza Está muy guapo Y bueno Por aquí tenemos A compañero De Santa Clavos Al menos en la traducción Se llamaba Santa Clavos Aquí también tenemos La sonrisa De Jack Algunos compañeros Que tenemos aquí Al niño Mobia Aquí teníamos A los vampiros Al payaso Hay varios La guinalda esta Que ponemos en las puertas En navidad Pues también De hecho ese Ni me acordaba El hombre lobo Bueno Hay un poquito De todo El patito este Me encantaba A los que no he visto Que no sé si serán especial De Ugi Bugi Es a los tres Niños diabólicos Del infierno Que voy a mirarlo Ahora solo Para el vídeo A ver si son Su personaje dorado Aquí están Estos me encantan Los niños No me acuerdo ahora Como se llaman Pero me flipan Aquí están Obviamente Con Jack Es cero El personaje Dorado Vamos por aquí Aquí está cero Luego con Sally No he visto Quien era La verdad que No he mirado Esto si que no lo he mirado He echado carreritas El alcalde de la ciudad No le pega mucho Que sea alcalde de la ciudad Pero bueno Y en el doctor Finkelstein Este personaje Que ni me acuerdo Quien es Sinceramente Dejadme en los comentarios Vosotros Si sabéis Quien es Y poquito más Hay varios modos De juego nuevos Han desbloqueado por aquí En breve Bueno todavía no está La sirenita Estará disponible Nuevo mapa Han cambiado un poquito Los sistemas Y ahora directamente Aquí también podemos probar A los cuatro Así que tenemos por aquí A Jack A Finkelstein A Oogie Boogie Y voy a echar una carrerita Con Jack Vale Para acabar Para acabar un poquito Con Más que nada Porque ya sabéis Pesadillas de navidad Mi temporada favorita Voy a comprar el pase No voy a comprar el pase No lo sé Vale En principio no creo Porque el juego está un poco Caos Ojo a las animaciones De Jack Lo vais a ver Como ralentizado A todos los personajes Cuando hagan las animaciones Son como en la película Están como Caracterizados Como si fuera en la película De Al final son moñingotes De plastilino En la película De De pesadillas Antes de navidad Y cuando hacen la habilidad O tiran cualquier habilidad Hace la de esto Como tosca Y yo creo que está hecho a drede Porque los personajes Se mueven así En la película Como un poquito más Tosca Al final es una película Antigua Tim Burton De hecho Con otro Con otro Director aparte De Tim Burton Pero bueno Eso es otro tema Aparte más friki Mío De cine Y hace ¿Ves? Mira, mira ¿Habéis visto ahí Que esa movida Que está ahí con los brazos así? Lo he hecho como mucho más tosco Que cualquier otro personaje Y eso es por eso Porque imita los movimientos De mirar aquí ahora Cuando le vas a los regalos ¿Ves? Que es como muy tosco Pero es muy Jack Y todos Tanto Ugi Bugi Sally El Doctor Fick Lo hacen igual Y poco se habla del mapa El mapa Una sola carrera Es enorme El mapa Lo que estáis viendo abajo Ahí No lo estáis viendo Porque está en mi cámara Pero es muy grande El mapa Pero muy bestia Ahí a la derecha Habéis visto también el tren Ahí está el tren Que me recuerda Al de Al de Romperral Así que Pero bueno Tenemos Halloween Town Tenemos Pueblo de la Navidad Tenemos la cueva Doogie Boogie La verdad que el mapa Está increíble Es muy guapo Incluso aquí Ya lo he hecho Un boxo tres veces Este mapa Y cada vez es una vez Hay otro mapa diferente Más cortito Diferente Que creo que es con la carrera De Sally Mira, mira Esto también lo han cambiado Veis aquí ahora pone Winner Y tal Lo han cambiado un poquito Han hecho mejoras Pero siguen con la monetización Un poco Agresiva De Disney Speedstorm Eso todavía no De momento No me voy a comprar El pase Lo tenemos por aquí Pase dorado Comprar el pase Por 10 euros O por 20 euros El bestia ¿Vale? De hecho pone aquí También Ugi Bugi En este No sé por qué sale Ugi Bugi Cuando en el pase Pues no podemos No nos dan nada De Ugi Bugi Ni siquiera en el nivel 50 dólares No sé por qué En la imagen promocional Sale Ugi Bugi Porque no lo podríamos No nos lo regalan Con el pase Luego el típico traje negro Está increíble Con la calabaza En llamas Número 93 ¿Por qué es el 93? No lo sé No sé si fue El año del estreno De la película 1993 ¿Puede ser? No lo sé Y luego el Dr. Phil Que está ahí aquí Con la Pesadientes de Navidad Fragmento épico Jewe Es que no me acuerdo Ni quién es Y luego Cero Me encanta Cero También tengo por ahí Una figura de Cero Otro día ya Si eso os enseño cositas Y nada gente Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo Contenido de Disney Speedstorm Hoy un poquito más tarde Me he liado Tomándome cervecita Es lo que hay Nos vemos en el siguiente vídeo Chao